En el café de llenito así como quiero frescuero En el café de llenito así como quiero frescuero Soy más valiente que tú, más torero y más tirano Soy más valiente que tú, más torero y más tirano En el café de llenito así como quiero frescuero En el café de llenito así como quiero frescuero Soy más valiente que tú, más torero y más tirano Soy más valiente que tú, más torero y más tirano Sacopá, girró el relo y dión De esta manera Este torno al morir antes de las cuatro y media Este torno al morir antes de las cuatro y media Al dar las cuatro en la calle se salieron del café Al dar las cuatro en la calle se salieron del café Y era pa' girro en la calle un torero de café Y era pa' girro en la calle un torero de café ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!